Estamos en el mes dedicado a la concientización del cáncer de seno y esta semana estaremos presentándole los temas más importantes para que usted y su familia estén al tanto de cómo prevenir y combatir la enfermedad. Hoy hablaremos de cómo enfrentar el diagnóstico. Con nosotros, Jessemy López, gerente y navegadora de pacientes de USC Norris Cancer Center. Muy buenos días, Jessemy. Buenos días. Platíqueme un poquito de lo que es tu trabajo, navegadora de pacientes. Claro que sí. Un navegador de pacientes es un profesional de la salud que se dedica a orientar a las personas, ya sea que estén recién diagnosticadas o ya están en su proceso del cáncer. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar con esos puntos que tú sugieres, empezando con mantener la calma y respirar, especialmente si le dan esas malas noticias. Claro que sí. Muchas veces, las personas, cuando estamos en una situación de estrés, nos olvidamos la importancia de respirar. Respirar también te va a ayudar para sentirte mejor y poder pensar con claridad. Algo difícil, me imagino, para muchas personas. Muy difícil. Número 2, también sugieres formar un círculo de apoyo. Así es. Cuando una persona es diagnosticada, va a necesitar diferentes tipos de apoyo, tanto de la familia, amigos, vecinos, pero también de profesionales de la salud que estén dedicados a la comunidad, como en el caso del programa que hacemos nosotros en el Centro de Cancerología de USC Norris. Entonces, también sería buena idea formar grupos entre personas que también han sido o también han tenido esa mala noticia. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros, cuando buscamos cuál es la situación de cada persona, le recomendamos que algunos grupos de apoyo o grupos afines donde la persona pueda encontrar esa conexión emocional que necesita o quizás una conexión espiritual. También recomiendas tomar notas o grabar las conversaciones. ¿Qué tienen con los doctores o con otras personas? Creo que es muy importante como paciente que uno traiga una libretita y una pluma a la mano. Muchas veces estamos tan tensos que se nos olvida alguna pregunta que viene a la mente en ese momento. Anótala, duérmete junto a una libretita y cuando vayas al doctor, pídele permiso al doctor para que te deje grabar la conversación para que si algo se te olvida, lo puedas ver en casa después. Muy bien. Ok. Y también ir acompañado a las citas. Si es posible, es muy importante que una persona te acompañe porque muchas veces estamos tan estresados que no ponemos mucha atención y hay algo que el doctor haya recomendado que quizás se nos pase. Pero si alguien te acompaña, pues mucho mejor. En el programa de navegación que nosotros tenemos, si ellos nos avisan con anticipación, es posible que podamos acompañarlos también a veces a las citas que son críticas para información. Y también una de las más críticas es aceptar ese cambio. Sí. Es un cambio de estilo de vida. Es aceptar que la persona que tú eras va a tener que sufrir un cambio, pero no siempre es un cambio negativo. A pesar de que es un diagnóstico difícil, siempre hay una luz al final del camino. Y yo lo sé porque yo lo pasé dos veces y aquí estoy. Gracias a Dios. Todo bien. Felicidades. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y ayudarnos con este tema. Muchas gracias.